Xemba la camina setembre cuba Canicua peinteva xemba en guazín Alocura heita cuba caicuete romumbiro Puta agua vira potín Imboyero ata pe año lima Upepe bella o soñengo uuuh Xemba por nada ira o fumibaxi na guazín Vapua mirapu Xemba por nada ira o fumibaxi na guazín Xemba por nada ira o fumibaxi na guazín